Nuevo fichaje para el Oviedo. Se trata de Jonathan Dubasin. Viene el cedido del Basilea. Eso sí, ya jugó en el Groñes y sobre todo en el Albacete. Calidad de cedido hasta junio de 2024. Si el Oviedo asciende, opción de compra obligatoria. Si no fuera el caso, tiene la opción de compra por algo menos de 2 millones de euros.